La proximidad de un eventual nuevo cierre administrativo puso en alerta a los legisladores. El senador republicano Richard Shelby anunció que el acuerdo tentativo incluye la cuestionada financiación del muro, pero no dio cifras, aunque medios locales hablan de 1.375 millones de dólares, lejos de lo exigido por el presidente Donald Trump. Mientras el Congreso sesionaba y sin conocer aún el resultado, Trump defendía su proyecto en la ciudad fronteriza de El Paso. Si nosotros tuviéramos una apropiada seguridad fronteriza, incluido un muro muy poderoso, no tendríamos que trabajar tan duro, sería mucho más seguro y mucho mejor. Y así como hubo quienes se deleitaron con su discurso, Trump no cuenta con todo el apoyo. Previo a su visita, el mandatario también recibió críticas de las autoridades locales por atribuir el descenso en la criminalidad a las barreras fronterizas. Eso no es del todo cierto. Éramos seguros antes y ahora. El muro nos ha ayudado con ciertas actividades delictivas, pero la razón principal por la que estamos seguros es por el trabajo de nuestras fuerzas policiales y de seguridad. Un proyecto de ley definitivo sobre el acuerdo será presentado en el Capitolio este miércoles y es el presidente Trump quien deba darle el visto bueno final. ¡Suscríbete al canal!